¡Hola y bienvenidos un día más al canal! ¿Qué tal estáis? Hoy voy con la paleta de Ratulina Living en colaboración con Corazona. Ya la tengo en mis manos, esto se ha metido como churro, ya habréis visto como 10.500 reviews y salió el miércoles, estamos a viernes. Esto está petando mucho y lo comprendo. Yo creo que todos estábamos esperando que Ratulina lanzara algo, porque son muchos años y yo tengo la fe ciega de que va a ser un pedazo de producto, pero muy bueno. Tengo muchas esperanzas, sobre todo porque Corazona es una marca que me encantan, su sombra y me parecen fantásticas, las tendría todas. Esta es la paleta, estaréis hartísimos de verla, pero súper hartos, la verdad. Esta es la paleta, ahora la estoy enseñando en realidad porque es más cómodo, ¿vale? Pero ya sabéis qué paleta es. Viene con polémica la paletica, ¿vale? Salió el miércoles y en el mundo Instagram ya salió todo el mundo a comprar la paleta. Y yo, lo que voy a decir, cuando la primera vez que la vi, no me recordó a la de Alma, me recordó a esta de Nabla. O sea, os dejo por aquí la imagen. No sé por qué me recordó más a esa paleta que a la de Alma. Es verdad que luego hay otras chicas que han hecho comparación entre las sombras de Alma, las sombras de Ratulina y hay parecidos, sí. Yo considero más que a día de hoy es muy difícil innovar en colores, hay más difícil encontrar colores nuevos. Simplemente se puede innovar un poco en textura, en sus tonos, en tal. Yo tampoco le voy a buscar las cinco papas al gato porque de verdad me parece muy bonita. Lo que dice la gente que no vea a ella, yo sí la veo a ella en esta paleta, sinceramente. Yo veo sus vídeos y yo he visto muchos vídeos en esta sección, esta sección de aquí, que es la gran mayoría de sombras, que son tres por cuatro, doce sombras. Yo la veo a ella reflejada. Y en esta de aquí también, porque ella también busca los duocromos, la burraca, el brilli brilli, el no sé qué. A lo mejor y solo a lo mejor es la única sombra que no podríamos ver reflejada toda su trayectoria. Sería en esta azul el que se llama entrañable. Puede ser que sí, pero es verdad que yo no veo mal que una paleta traiga ese tipo de sombras, porque literal, coges esa sombra ahora en verano con un pincelito pequeñito, te hacen el lagrimal un poquito así y de ahí va. O sea, yo soy muy partidaria de que lleve ese pun de color y a mí me gusta. Yo soy de las que le gustan las sombras pastel, aunque no sean las mejores sombras o no queden súper mega bien. Yo soy fan, yo soy fan de los pantalones, para que no os vamos a engañar. La paleta me parece preciosa, ¿no? Lo siguiente os dejo con los swatches, los grabaré después porque soy de las personas que les gusta primero probar la paleta y después hacer swatches para que los veáis. ¿Por qué? Porque si hago primero los swatches, como que me condiciono al ver el swatch de que va a pigmentar más o va a pigmentar menos y ya sabemos que eso en el párpado a veces no van igual. Un swatch con el dedo cogen más cantidad, cogen menos, no llevas pruebas y no sé qué. ¿Me entiendes ahí, no? Vamos a empezar con la hechicha, vamos a hacer dos looks. Voy a intentar hacer uno en un ojo y otro en otro para intentar usar la mayoría de sombras. La sombra a la que se me han ido los ojos con abrir la paleta, así, ha sido a la sombra Tolai. La que más me ha llamado la atención, de verdad, ha sido Tolai. Lo reconozco. Y yo he pensado que iba a me tirar más por esta esquinita de aquí, que se ve preciosa. O por la sombra Urraca, que tiene ese fondo como liláceo, moráceo. Ah, en la cámara se ve verde. Yo lo estoy viendo aquí, lila. Son maravillosos. Pues no, los ojos se me han ido a Tolai, así que esa la vamos a usar sí o sí. Así rápido. Os he sacado una de Natasha Denona para comparar el tamaño, por si os hacéis una idea. La es Natasha, la de Corazona, un poquito más grandecita. No trae espejo. Es así de cartón, la verdad es de cartón, pero tiene como el dibujito de lino. Las florecitas son en relieve. Y aquí, pues no viene espejo, pero bueno, a mí me da un poco igual lo del espejo. Pero te vienen unas pegatínicas para que le pongas tú aquí lo que quieras. Yo no sé qué voy a poner aquí. Living la vida, ¿qué? Déjame una idea. Déjame una idea que creas que me represente en comentarios y la pongo. Lo que me diga, yo aquí lo pongo. He hecho zoom para que lo veáis un poquito mejor. Me voy a usar el primer para sombras de Urban Decay, que me encanta. Y realmente después de usar mucho los logos y todo eso, creo que merece muchísimo la pena invertir en este producto porque no necesitas tampoco muchísima cantidad. Dura un montón de tiempo. Esta es la medita y a mí me está durando un montón de tiempo. Y no sale tan caro, ¿vale? Lo tenéis en Look Fantastic, en Maquillalia, en Primor, creo que en Druni, creo que en Sephora también, un poco también por la línea inferior de pestañas. Así que eso, ¿vale? Y si lo compráis en Look Fantastic, pues tenéis mi código que os lo dejo en la cajita de información por si os apetece, ¿vale? Esto lo que hace es matificar el párpado y dejarlo perfecto para la sombrita. Voy a empezar por un look más clásico, más normalito, ¿vale? con esta parte de... No se ve, he hecho tanto zoom que ahora no se ve. Con esta parte de acá, de la paleta, ¿vale? Y voy a coger la sombra con cara de idiota y voy a empezar a hacer una transición. ¡Ay, me he inventado un montón! Tiene un subtono grisáceo, súper bonito. Creo, hostia, creo... Perdón por la palabrota. Creo que este tono es muy, muy, muy parecido a la sombra 09 Nougat de Bogosh. Que siempre os recomiendo como la sombra perfecta topo para hacer transiciones, para empezar a hacer el look, para usarla de prebase, para usarla por sí sola con un poco de glitter. O sea que genial. Ya tengo mi transición me hecha, me parece preciosa y que queda divina. Me parece un tono perfecto de transición. Por eso de que os digo que me recuerda mucho a esa sombra en crema que tanto os recomiendo y es que me encanta porque es como un topo perfecto, ¿vale? Me parece muy buena la verdad. Voy con Watt, Watt, ¿vale? Que es una sombra hueso, ¿vale? Para limpiar la zona de aquí arriba, el difuminado y que quede mucho más limpio, porque creo que me he subido un poquito de más. Pero bueno, por usarla, por intentar usar el máximo de sombra posible. Así que genial. Oh, es que bien, que bien barre todo el producto, súper bien. Ahora con el pincel 228 de Corazona, que también me parece magnífico, voy a usar la sombra truñolina. No sé si usar truñolina, que es un marrón chocolate bastante oscurito, o la sombra alba, sí, alba, que es como un marroncito más terracota. Yo creo que voy a tirar por alba, porque creo que la sombra truñolina la va a usar bastante más gente, ¿vale? También muy buena pigmentación. Y lo voy a poner en la esquina exterior, lo voy a difuminar hacia lo que es el huequito de la cuenca, lo que es justo aquí y hacia el interior del párpado móvil, ¿vale? Barriendo hacia dentro. Ya lo tengo y para seguir usando más sombra, voy a meterle un poquito del negro que se llama saludito. ¿Por qué? Pues porque no. Lo podríais dejar así ya, ¿vale? O sea, si ya, ya hay una estructura de look muy bonita, sin riesgo de cagarla. Del negro voy a coger nada, una pizca muy, muy pequeña, en un pincel muy pequeñito que es 217 de Corazona. Ya tendríamos la construcción de los mates terminada, creo que habla por sí sola, me flipa, me encanta, me gusta mucho cómo se ha trabajado el negro, tiene buena pigmentación porque he cogido súper, súper poco pigmento y aún así lo he tenido que trabajar bien para que no quedara ahí emborronado. Así que está bien. Esta zona de aquí se me ve un poquito peor, pero es porque mi piel ahora mismo está bastante seca, aunque la he preparado muy bien antes de empezar. Siempre, si no tenemos un buen lienzo, por buena que sea la sombra o el producto que pongamos encima, no va a funcionar. Vamos con las chichas y voy a poner la sombra Tolai, que es un glitter. Voy con el dedo directamente porque es un glitter y es que es precioso. Me parece precioso. ¡Ay, qué bonito! Me haré un clip al soft para que lo podáis ver porque no creo que con esta luz lo podáis ver bien, pero bueno. Voy a bajar la luz del aro. Ya está súper bajita. A lo mejor lo veis mejor. ¡Ay, qué bonita! Tiene una textura muy parecida al tocarla y al cogerla y al pegarse, porque voy sin pegamento de glitter, amigos, y creo que solo se me han caído dos pinticas abajo. A la sombra Exquisite de la paleta Influenza Volumento también de Corazona. Obviamente no es el mismo glitter. Este es precioso y aquel es magnífico, pero está muy bien. ¡Qué bonito, por favor! Me encanta. ¡Amo! ¡Amo! Fuertemente. Como veis, le he puesto con el dedo a toquecitos, sin arrastrar. Y ahora diréis, Macarena, sí, precioso, pero se ve ahí un corte muy muy feo. Pues vamos a arreglarlo. Yo para este paso suelo usar pincelitos tipo boli, no muy pequeño, tampoco muy grande, redondito. Entonces cojo una sombra Shimmer, ¿vale? Para hacer una transición del glitter Shimmer Mate, para hacer la transición y que no se vea ese corte. Y en este caso voy a coger el color Beauty, porque creo que es el que más se asemeja a las tonalidades que estamos usando. Y entonces me vengo aquí y, dando pequeños toques y pequeños arrastres, voy combinando el glitter con el Shimmer, ¿vale? Y el Shimmer con el mate. En este punto solo vamos a poner un poco de producto, muy poquito, el mínimo necesario. ¿Por qué? Porque no queremos cubrir ni la zona mate ni la zona con glitter con ese Shimmer que se mezcle y se quede feo. Ahora, si veis que por cualquier cosa o habéis pasado con el Shimmer, el mate ha perdido intensidad, volvemos con el pincel que hemos usado los mates y barremos del mate hacia el Shimmer. Vamos con el otro ojo. Este es mi lado feo. Voy a reconocer que este es mi lado feo, este es mi lado bonito dentro de mi guapura y este es mi lado feo. Pero bueno, vamos allá. Ahora me voy a ir por esta sombra de aquí, ¿vale? Voy a usar la sombra por la ciencia. Voy a hacer una especie de delineado gráfico como el que hace ella en su vídeo porque me gustó mucho la estructura, pero yo creo que ella lo hace con los tonos marrones. No recuerdo ahora mismo, pero bueno, parecido, ¿vale? ¡Ay, no he puesto el primer! ¡Ah, el primer, el primer! Con un pincelito plano de 6 he cogido con la punta, esto es muy importante, solo con la punta, un poquito de la sombra por la ciencia. Sí, se llama por la ciencia, que es como un verde pero con mucho pigmento de azul, es lo que yo veo, y voy a hacer como una especie de delineado gráfico, siempre con el ojo abierto. Ahora lo cierro ya para marcar bien, pero lo que es la mar... para marcar la dirección siempre lo hago con el ojo abierto. Vale, ya tengo el delineado hecho, espero que lo estéis viendo bien, la verdad, porque es que de este lado no sé posar. Tengo un sentimiento encontrado, no quiero hacer más nada, de verdad, me flipa cómo me ha quedado, me flipa el color. Es que no sé cómo definirlo, porque yo lo veo entre verde y azul, pero un verde oscuro, azulado, precioso y mirar que yo no soy de verde. O sea, es que inclusive siento que mi color de ojo ahora mismo me lo veo más claro, no sé si es por el efecto del pigmento de la sombra del delineado o por lo que es, pero me veo este ojo más claro, lo que es mi color de ojo más claro que el de este. Y estoy flipando, me encanta, se ha trabajado súper bien, mirad, lo he hecho en un momento, la verdad. Usando los pincelitos del Shein, he usado estos dos. De verdad que no quiero hacer más nada porque es que lo veo precioso, maravilloso y divino, pero bueno, no pasa nada. Vamos a coger el finitico, el finitico con la puntica y voy a poner aquí en la cuenca. Me estoy arrepintiendo. Mira, no lo voy a poner, no lo voy a poner porque es que no me gusta, no me gusta. Vale, he abortado misión de poner más y hacer más líneas gráficas porque de verdad que no me apetece porque siento que la forma se me ha quedado muy bonita y que así está bonito por si solo. Pero, 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 pero vamos a meterle color. Ahora, el color es jazz, blitz o raka. O sea, eh, es que, es que mirad, en la cámara se ven tan brutales, pero es que en mi persona se ven tan brutales también. Voy a poner en el centro voy a poner jazz. ¿Por qué? Pues porque sí, con el dedo. Me recuerda, amigo, me recuerda, me recuerda a taura. A taura de corazón, me acaba de recordar porque estoy enamorada de esa sombra y lo voy a poner en el centro. Ahí. ¿Voy a tapar el delineado? Sí, pero no pasa nada. ¡Qué brutalidad! Es que si sigo me tapo todo, todo el párpado y no quiero. Voy a hacer así, por aquí, unos pequeños. No, este tipo de sombra no vale hacer restrella. Pero real yo veo el mismo color que taura. Ahora lo vamos a comparar, ¿vale? Pero yo ahí veo taura. De verdad os lo juro, veo taura. Ahora, voy a poner plis en la zona final, que es más verdoso. Aún verde. ¡Ay, qué verde más bonito, por favor! ¡Parece una mosca! Parece una mosca. ¡Ay, precioso! Me estoy pasando, me he pasado mucho. No lo tenía que haber puesto ahí. Porque este tipo de sombra, a veces, no sé si lo haréis bien. Bueno, no pasa nada. Si me voy a desmaquillar porque vosotros creéis que voy a salir así a caer, pues bueno, pues yo saldría. ¿Por qué? Porque vergüenza la justa para pasar el día. Pero no es cuestión, ¿no? No es cuestión. Vamos a romper aquí un poquito. Venga, los dos colores son preciosos. Mirad el verde, cómo se cambia. Aunque creo que iba a decir taura. Mira, te lo juro que es que veo taura en la sombra Yash. Yo veo taura. De verdad, pero preciosa. Vamos a comprarla ahora. Y ya para rematar el look, obviamente, pues la sombra hurraca, ¿vale? Y como es en la zona interna, ese sí voy a usar un pincel pequeñito para no liar la parda. Otro pequeñito del Shein. Diréis, Magana, ¿cuántos pinceles pequeñitos del Shein tiene? Pues muchos. Y más que voy a comprar porque son maravillosos. interior. Ay, me encanta. Qué luz, qué brillo, qué todo. Amo, corazón. Amo, de verdad. Vale, aquí tenemos swatch de taura abajo y swatch de la sombra Yash. Son iguales. Es el mismo tono, el mismo color, la misma reflectancia. Mira, esta sombra os la enseñé en Navidad, ¿vale? Es preciosa y maravillosa. Yo ese mérito no se lo voy a quitar, pero son iguales. O sea, exactamente iguales. Voy a hacer swatch al sol para que la veáis, pero es que en mi opinión son exactamente iguales. Yo las veo iguales. Vale, pues ya he terminado el maquillaje de ojos, he hecho los swatches, he grabado al sol la comparativa de la sombra taura y la sombra Yash. Le preguntaba a mí, no veo que tiene mejores ojos que yo, la verdad, y ve mejor que yo. Y él dice que no los ve 100%, 100%, 100% iguales. Él siente que el difuminado de esta se ve un poco más verde que esta, pero que son muy parecidos. Entonces, yo he dicho, es que esta no está difuminada porque hay en crema de igual. Dice, son prácticamente, los veo prácticamente iguales, pero le veo una piquilla de diferencia. Conclusión, para mí son iguales a un 99%, un 98%, un 97%, un 98% ¿vale? Son muy parecidas. Que me arrepiento y me jode o me molesta. No, sinceramente no, me parece muy buena opción porque ya de por sí era un color muy bonito. Taura es una sombra que he recomendado un montón de veces porque queda preciosísima, ¿no? Lo siguiente. Entonces, me parece divina y maravillosa. Ahora tengo la versión en crema, la versión en polvo y esto va a ser porque si en crema ya tenía intensidad, tú imagínate si las hallas con el mismo tono, va a quedar brutal. Pero era la información que yo he descubierto o que yo he percibido y quería que vosotros también lo subieran y transmitirla. Eso es todo. Mi opinión final. Los swatches, me han pigmentado un poco el párpado, sí, el brazo. Lo he hecho con una pasada, o sea, con una vez que he cogido productos, he pasado así un par de veces para descargar todo el producto al dedo, pero no hay. Ni prebase de sombra, ni primer, ni corrector, ni dos o tres, ni como veo yo muchas que, conforme le veo los swatches, digo, es que tú has escarvado en la sombra para bajar toda la sombra y ponerla ahí, porque se nota, ¿sabes? Son swatches feas, pero reales, para que me entendáis, porque yo los swatches no sé hacerlo muy, muy bien. Me parece maravilloso, me parece increíble. La calidad corazonada ya se supera, o sea, es que tiene muy buena calidad la marca. No esperaba yo menos de ella. Me ha gustado mucho, creo que hay muchísima combinación de colores, hay muchísima combinación de look, se trabaja muy bien. Ya con la tontería llevo, pues, llevo más de una hora con el look este hecho, con el glitter, sin primer, sin pedimento, sin corrector y sin nada. Y no tengo caída, la caída que tengo es que me he manchado yo aquí y al limpiarme no me lo he terminado de quitar bien. O sea que, ni tan mal. Me ha gustado mucho, me merece muchísimo la pena. No es super low cost, cuesta 25,99. Es un precio un poquito más elevado de lo que estamos acostumbrados en Corazones. Pero yo diría que es su paleta más grande, la verdad. No sé la de Alma, estoy oficiada. Estoy oficiada de tanta emoción. No sé cuántas sombras trae la de Alma porque no las tengo, pero esta por 20 sombras, 25,99, me parece muy buena opción. Creo que tiene muy buena calidad. Los mates son super sedosos y muy cremositos. Se trabajan que da gloria, la verdad. El eyeliner se ha quedado precioso, el difuminado este increíble. Creo que merece muchísimo la pena. Voy a seguir haciendo más look que tendréis tanto en Instagram como en TikTok como en YouTube. Os lo voy a dejar también y os lo enseñaré también por los blogs porque si no me sigues y no lo sabes hago blogs semanales que os cuento ahí un poquito mi drama vida. Pero bueno. Y nada, haré también algunos en directo para que vosotras también veáis cómo funciona en directo. Y me han quedado muchas sombras por utilizar, sí, pero he utilizado estas cuatro, he utilizado estas dos, he utilizado esta, 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 esta. Pero bueno, que voy a hacer mucho más look porque me ha encantado el detallito de la pegatina. Me parece gracioso, la verdad. Y encima todo viene bastante. Viene bastante. Aquí te sale para poner bastante cosillas, la verdad. Y con sus numericos y sus cosas. Así que nada, que ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os la recomiendo muchísimo. Espero que esto dure muchísimo tiempo. Si no la dejan en línea del fijo, por lo menos que lo dejen un par de años como mínimo, porque es preciosa y creo que tiene una gama de tonalidad un poco atemporales, que es muy bueno. De aquí sacarlo para verano, para otoño, para invierno, para primavera, para una boda, para una comunión, para ir a hacer un examen en la universidad, que es donde me tengo que ir yo. Y nada, muchas gracias si has llegado hasta aquí. Te espero en el resto de mis redes sociales, tanto Instagram como TikTok. Futuramente Twitch quiero recomendar. Quiero empezar por allí también, por si tal. Y nada, también te dejo mi enlace al canal de Telegram, donde os pongo toda la oferta por allí. Os avisé de que la página tanto de Vita de Incentes como la de Corazona funcionaba, porque la de maquillaje apedó. Bueno, apedó desde por la noche, que entré yo a las 12 de la noche, 12, 12 y media, y me ponía lista de espera por media hora. Y yo, ¿What? ¿Que me estás contando que está allí toda España metida? Y yo la compré en Vita 33. Maravillosa. Súper rápida. Ningún problema de colapso. Y súper bien. Y nada, que espero que te haya gustado este vídeo. Déjame un like, porfa, que me ayuda mucho a saber si te gusta o no te gusta. Cualquier cosa que te apetezca, te espero en los comentarios para para lo que ha. Te dejo los enlaces de interés en la cajita de información. Y nos vemos el domingo con un nuevo vlog. ¡Chao! Un saludo. ¡Gracias!